Vamos a empezar a trabajar en este marco. Lo puedes utilizar para varias ocasiones, tanto como para poner el nombre de tu negocio, como para un baby shower, un bautizo, una boda, para todo lo puedes utilizar. Es depende el uso y el color que le vayas dando. Lo puedes pintar en color blanco, lo que es el marco, en rosa, si es para baby shower o azul, o en color dorado o plateado. Eso ya depende a tu gusto y tus necesidades. Vas a utilizar un marco de estos o también puedes utilizar algún marco de los que tengas de alguna fotografía que ya no uses o que estén de su uso y vamos a utilizar una tablita de MDF en la cual vamos a escribir. Lo primero que vas a hacer es, con un trapito húmedo, vas a limpiar lo que es tu marco, todo bien quitándole las impurezas o el polvo que llegue a tener. De igual forma, tu maderita, lo limpiamos por ambos lados a manera de que nos quede bien limpio todo. Una vez ya hemos pintado nuestro marquito, nos va a quedar de esta manera. Mira, yo opté en pintarlo en color dorado, pero como te mencionaba, puedes pintarlo al color de tu agrado. Ponemos a un ladito nuestro marco y vamos a proceder a pintar lo que es nuestra tabla que va a ser lo que nos va a servir para dibujar o escribir. Únicamente te voy a enseñar cómo hacer la pintura con la que vas a pintar tu tabla. Yo voy a utilizar pintura en color negro de nuestros materiales de arte y manualidades Miki. Procura hacerlo en algún frasquito con tapa para que si te llega a sobrar pinturita, puedas guardarlo para otros proyectos. También vas a necesitar aproximadamente una cucharadita de resistol. Vas revolviendo y vas a utilizar lo que es talco. Talco para bebés, talco del normal. Vas echando y vas revolviendo. Debe quedarte una consistencia espesa, pero no dura, para que así puedas ponerla como pintura para tu tablita. Esto lo vas a hacer revolviendo perfectamente bien. Este talco lo puedes conseguir en las tiendas donde venden bisutería o productos chinos y te sale muy económico. Este envase grande me salió únicamente en 18 pesos, que sale mucho más económico que los comerciales. Te sirve para varios proyectos. Puedes hacer tu pinturita en color amarillo y pintar tu marquito en color rosa o el marco en blanco. Es para una boda, para mesa de regalos. La consistencia te debe quedar así. Aquí ya está lista la pintura. Únicamente con tu brochita vas a humedecer y empiezas a pintar. De esta manera. La primera capa va a absorber bastante pintura. Ya en la segunda capa es menos. Es un proyecto muy hermoso y que te sirve bastante y para varias ocasiones, ya que lo puedes utilizar también para tu cocina, para ir poniendo el menú diario o para cada evento que tengas. Continuamos pintando toda la tabla. Una vez ya hayas terminado toda tu tablita, deja secar aproximadamente unos 10 minutos. Y vuelves a empezar a que quede bien cubierto. Mientras que está secando nuestro cuadro al cual hemos puesto ya su pinturita, recuerda que el sobrante de tu pintura lo guardas en un frasquito con tapa, ya que esto te puede servir para otros proyectos. Lo guardamos. Vas a tomar ahora unos pedacitos de foamy, de foamy del que tú tengas y vamos a poner un poco de pegamento. Este foamy es de centímetro y medio por cinco de largo. Ponemos un poquito de pegamento y doblamos a modo que nos quede un conito. Lo vamos a ir colocando. Recuerda que tiene centímetro y medio por cinco de lado. Los vamos colocando de esta manera para que podamos ir poniendo nuestros gises. Yo únicamente tengo blancos, pero tú puedes ir poniendo gises de colores. Y puedes ir de igual forma adornando tu marco. Todas estas figuritas que voy a poner, las irás aprendiendo a hacer en proyectos próximos que iremos haciendo. Ya sea dulceros o macetas para tu jardín. Puedes ir haciendo varios y tenerlos ahí para diferentes proyectos. Ya secos, únicamente vas colocando con pegamento y vas adornando los diferentes proyectos que vayamos realizando. Hay que tener mucha paciencia, ya que muchas veces tardan en agarrar el pegamento. No olvides compartir nuestros videos, ya que iremos sacando proyectos muy hermosos. Tanto de frascos reciclados, como también como puedes ir reciclando tus macetas. Una vez que ya ha secado lo que es nuestra base, la cual hemos pintado con nuestra pintura para pizarrón. Lo que nos queda es colocar el marquito y lo fijamos ya sea con pegamento o con silicón frío. Y nos va a quedar así. Y ya está listo con tus gises. Ya puedes poner o adornar tu pizarrón de la forma que tú quieras. Y así es como nos queda nuestro bello pizarrón. Espero te sirva. Lo lleves a cabo. Cualquier duda o comentario, estamos a tus órdenes. Un fuerte abrazo, que estés muy bien y hasta la próxima.